Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de hacer los deberes en Champions y clasificarnos de forma brillante para octavos de final, toca remontar el Liga mañana. Partido muy difícil contra los Asuna en el Camp Nou. Un rival que, como sabemos, defiende con 10 y ataca con 1, sobre todo cuando juega fuera de casa. Pues ojo, mañana puede haber tres novedades en la alineación titular del Barça contra los Asuna. La primera novedad va a ser Mingueza, que cuajó un gran partido contra el Dinamo de Kiev, ya que, como sabemos, Araujo sigue lesionado, Tití también, y Piqué tiene una lesión grave de larga duración. La segunda novedad, y aquí puede haber la sorpresa, puede ser la titularidad de Karla Salernia, que puede estar acompañado de Sergio Busquets, que ya está recuperado, o de Pjanic. Y la tercera novedad, y aquí viene la gran bomba, puede ser la titularidad de Braithwaite, que ha jugado un partidazo contra el Dinamo de Kiev, y para mí ha sido uno de los mejores, puede ser mañana titular, mandando a Antoine Griezmann al banquillo. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por el partido mañana, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.